Y nosotros retomamos comunicación aquí cuando pasaron 11 minutos de la hora 16 en este rotativo de 5 días, edición martes. Como yo siempre digo, cargado y recargado, las noticias, informaciones y novedades no paran y nosotros continuamos. En este sentido, atención señora, señor, quédese con nosotros porque ya vamos a arrancar otro espacio más informativo. Por supuesto le agradecemos la presencia de nuestros siguientes invitados, quienes nos van a hablar acerca de una conferencia sumamente importante que se va a estar realizando en los próximos días aquí en nuestro país. Primeramente le saludamos a las damas, arrancamos con ella, está con nosotros Fátima Reims, ella es directora regional de Baker Tilly América Latina. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias Nadia, muchas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros contentos de tenerte y por otra parte, ya en representación aquí, jugando del local, como decimos nosotros, en representación de la casa de Paraguay, está con nosotros Walter Hermosa, él es CEO de Baker Tilly en Paraguay. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Nadia, el gusto es mío de poder estar acá y poder comunicarnos y comunicarles a tu teleaudiencia el motivo por el cual te estamos visitando. Un motivo muy, pero muy importante, atención a los profesionales, porque esta conferencia está muy, pero muy cerca y vamos a tocar temas interesantes y más que nada también vamos a tener una visión regional por parte de Fátima y también una visión local por parte de Walter. Antes que nada queremos arrancar para que la gente sepa de qué se trata Baker Tilly, si por favor nos pueden informar un poquitito. Bueno, Baker Tilly es una red internacional de servicios profesionales, operamos en más de 148 territorios y ofrecemos una amplísima gama de servicios, tenemos valores muy importantes para nuestros clientes y nos orgullecemos de estar trabajando como una sola firma a nivel internacional. Por supuesto, también tienen una visión importante de cómo se está manejando este ámbito en medio de la pandemia, cómo estamos, por supuesto, observando este panorama actualmente a nivel regional y nos encantaría poder tener una pequeña visión tuya, amplia en realidad. Bueno, ciertamente vivimos temas muy inciertos. La pandemia nos atacó hace dos años y nadie esperábamos que esto fuera a suceder. Al día de hoy muchas de las economías están recuperándose. No obstante, también estamos un poco a la espera de qué es lo que va a pasar, si va a haber un desgaste de la economía general. Yo creo que ahorita nuestra visión como red es aprovechar las oportunidades, estar ahí para nuestros clientes, caminar junto con nuestros clientes, porque no solo la incertidumbre es para nosotros, es para nuestros clientes también. Y yo creo que lo más importante es estar preparados y aceptar lo que venga. Ahorita difícilmente podríamos tener una perspectiva de qué es lo que va a pasar o poder saber qué es lo que nos depara el futuro. Yo creo que eventos recientes nos han demostrado que difícilmente se puede prevenir e incluso más recientes sucesos. Han cambiado tanto la cadena de suministro, las economías, las monedas. Todo parece ser un efecto dominó que difícilmente podemos controlar. Entonces, yo creo que ahorita nuestra posición como red es aprovechar las oportunidades que ahorita tenemos y acompañar a nuestros clientes para que todos salgamos adelante estos difíciles momentos. Totalmente. Y llega de forma oportuna esta conferencia acá a nuestro país. Dice, por supuesto que vamos a tener una cantidad importante de países que por supuesto vienen representantes de Baker Tilly, cada uno en su lugar, en su país de origen. Y por supuesto tenemos a Paraguay como anfitrión y por sobre todas las cosas, ya aquí conversamos en este caso con Walter para que nos comente un poquitito acerca de cómo se están viviendo los preparativos y también esa visión que estás teniendo actualmente. Nada, y organizar un evento de este tipo es muy complejo. Viene gente de Londres, viene gente desde México para abajo, viene gente de los Estados Unidos. Entonces, la coordinación de todos los detalles es todo un tema, como te imaginarás. Es la primera vez que nos reunimos después de la pandemia física y presencialmente hablando. Entonces, si bien nos hemos comunicado mucho en este tiempo de manera virtual, es distinto. Fíjate, es la primera vez que yo estoy con Fátima, por ejemplo. Ella es mi directora desde hace un año y piquito y es la primera vez que la veo físicamente, a pesar de que continuamente nos hablamos. Entonces, hay una expectativa generalizada de parte de todos, vamos a darnos un abrazo muy intenso después de mucho tiempo. Y haciendo hincapié en lo que Fátima dijo, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que puede ocurrir. Fíjate que en el primer trimestre de este año, presagiamos un año económico muy malo en Paraguay. Sin embargo, hoy las expectativas cambian, parecería ser de que el año no va a ser tan malo como está. Entonces, este tipo de experiencias de otros mercados, mucho más activos o menos activos que el nuestro probablemente, serán también debatidas en oportunidad de esta conferencia. Totalmente, y muchos temas, por supuesto, que vamos a estar observando ahí, pero eso justamente se va a dar gracias a la presencia y al trabajo que estamos realizando. Digo, estamos, ya me atribuyo eso porque nuestro país está siendo el que está elaborando todo este trabajo. Bueno, cuántas personas vinculadas a lo que va a ser este gran desarrollo. Y por supuesto, la directora regional viene acá a poner todos los detalles y a observar un poquitito ciertas cosas. Sí, tenemos más de 104 asistentes, como dice De Walter, de parte de América, vienen desde México hacia abajo. Y también viene nuestra CEO, que lleva pocas semanas en el rol. Es de las pocas mujeres que tiene esta posición tan importante. Entonces, también estamos muy orgullosos de nuestro CEO. Viene nuestro CEO y viene un par de personas más de nuestra oficina global. Entonces, esperamos un muy gran evento. Y como dice Walter, es el primer evento que tenemos en la firma desde que empezó la pandemia. Es mi primer evento como directora regional. Entonces, creemos que va a ser un gran evento con muchas cosas muy interesantes. Tenemos muchísimos temas. Es algo que todos estamos ansiosos por comenzar. Y, por ejemplo, para que la gente ya tenga una idea, algunos de los temas que se van a estar tocando, muy relevantes, seguramente en esta conferencia nos pueden compartir. Es como un preludio musical antes de arrancar. Yo te puedo decir a mí el que más me interesa y justamente se lo estaba adelantando un poco a Walter. Y es una de las sesiones que yo voy a estar trabajando con el jefe de operaciones. Y es lo que nosotros le llamamos el People Strategy, que es la estrategia que tenemos alrededor de nuestra gente. Si bien nosotros ahorita estamos enfocados en seis mercados estratégicos, creemos que el centro de todo esto debe ser nuestra gente, nuestros colaboradores, los que hacen de Baker Tilly, Baker Tilly. Esa es una sesión que a mí realmente me apasiona. Yo creo que todos deberíamos de tener un enfoque muy principal en nuestra gente, sobre todo después de esta disrupción en la que vivimos, la pandemia. La gente es lo que hoy nos mantiene unidos, lo que nos mantiene juntos. Y creo que el enfoque y el cuidado que le tenemos que dar a nuestra gente es muy importante. Totalmente. Y bueno, desde Paraguay, hace un año justamente estabas comentando, Walter, que estás trabajando en conjunto de forma virtual. Y hasta hoy en día, ¿qué fue lo más resaltante que pudiste vivir? Esa emoción. Le estaba comentando a Fátima, el trabajo virtual o la virtualidad nos colocó ante una situación absolutamente inesperada. Ahora, he estado consultando con mis pares latinoamericanos y en algunos lugares el home office es como que se implementó, se implantó. Va a ser tendencia y se va a trabajar de esa forma. Sin embargo, yo no lo veo localmente. La gente quiere la presencia. De hecho, nosotros en el estudio tenemos presencia física total, te diría yo. Salvo los casos de personas que requieren aislamiento o ese tipo de cosas. Incluso en los clientes, muy pocos hoy en día mantienen esa modalidad operativa. Creo que en nuestro país el home office no lo veo tan, tan implementado como en otros países. Claro, es como que la gente quiere compartir, quiere ver, quiere palpar, quiere, obviamente, con toda la seguridad posible, con todos los recaudos. Pero siempre es interesante, como se dice y como está mencionando Walter, como somos los paraguayos. Necesitamos ese contacto y esa mirada, por sobre todas las cosas, valga la redundancia, mirar los ojos y hacer ese trabajo en conjunto para que, bueno, todo salga genial. Por otra parte, queremos remontarnos nuevamente a lo que va a ser esta conferencia. ¿Cuántos días van a ser? ¿Cuándo arrancan? ¿A qué hora? Sería interesante. Y, por supuesto, varias preguntas a la vez. ¿Las personas se pueden sumar del otro lado? Personas que nos están viendo dicen, bueno, me interesaría poder participar. ¿Esto va a ser posible? Bueno, me voy pregunta por pregunta. ¿Cuándo arrancamos? Bueno, Walter y yo ya arrancamos. Hoy, a partir de ahora, hemos cortado el lazo. Empieza nuestra temporada Conferencia Latinoamérica 2022. Oficialmente empieza el día jueves en la mañana. Tenemos una junta interna de los socios directores. Y a partir del jueves terminamos el sábado con un evento de integración. Esta conferencia es meramente para gente de Baker Tilly. Vamos a estar platicando mucho sobre la estrategia global, sobre la estrategia local. Te repito, sobre nuestra estrategia de people. También es una oportunidad para conocer a nuestra CEO. También es una oportunidad para mí, para conocer a algunas personas que no he tenido oportunidad de conocer. Porque yo empecé mi puesto cuando todo esto, aún la pandemia estaba en auge y pues estábamos en virtualidad. Entonces, en esta ocasión no vamos a tener externos. No obstante, a mí me encantaría tener un evento en el que tuviéramos clientes y también pudiéramos acercarnos a nuestros clientes. Totalmente, es importante justamente conocer un poquitito y saber qué se puede y qué no se puede y qué se viene también. Y en este sentido consultarte a vos, Walter, por supuesto aquí como referente local para las personas que estén interesadas de repente en formar parte de la gran familia aquí de Baker Tilly. ¿Cómo pueden hacer para poder contactar contigo? ¿Por qué no? Futuros clientes que están siempre atentos, que eso es lo más importante de tener así clientes y que, bueno, personas que quieran también solución, actúan ustedes y ustedes sean la solución. Gracias, Nadia. Baker Tilly está situada en Paraguay, en Catuete, Ciudad del Este, Encarnación y acá en Asunción, lógicamente. En las redes sociales nos identificamos como Baker Tilly Paraguay, estamos en todas las redes sociales. Considero que estamos llevando adelante, llevando a cabo un trabajo muy interesante, que es nuestro plan Semilla, que significa tomar pasantes, entrenarlos, llevarlos de la mano. Sería como el primer empleo, ¿sí? Le he comentado eso a Fátima, es un caso de éxito, tomamos 20 pasantes por cada cuatrimestre y se van incorporando al mercado laboral lentamente. Y, gustosos, nosotros pueden acceder a nuestras redes sociales, accesando Baker Tilly Paraguay o alguna información mucho más particular a info.bcrtillyparaguay.com.py. Totalmente, y para las personas que están del otro lado y, bueno, conocer un poquitito más acerca de lo que es la presencia de Baker Tilly a nivel internacional. ¿Hace cuántos años? Porque, bueno, los años ya son confianza para las personas del otro lado. ¿Hace cuántos años que Baker Tilly está entregando su labor, su trabajo y está dejando clientes satisfechos? ¿A nivel global? Global, sí. Tiene muchos, muchos años. Realmente antes teníamos una marca distinta, entonces a lo mejor eso a veces puede causar una confusión. El facelift de la marca tiene pocos años relativamente, a lo mejor unos 6, 7 años. Y la verdad es que es una red que es relativamente joven comparada con las demás redes de nuestro tamaño. No obstante, digo, por los valores que se encuentran dentro de nuestra misma marca, ha crecido a pasos agigantados realmente. Y eso es lo que importa, el crecimiento, el desarrollo y, por supuesto, ir estudiando el mercado, el comportamiento. Y, por supuesto, valga la redundancia, tener en cuenta que estamos en medio de la pandemia y, aún así, estamos tratando de, como se dice, remontar a lo que era lo prepandémico. Pero estamos con buenos resultados. Y, por supuesto, antes ya de terminar esta amena conversación, nos encantaría, por favor, que pueda reiterar la invitación y consultarle. ¿Esto va a ser meramente privado o las personas van a poder, de repente, en alguna ocasión, ver alguna visualización a nivel de internet, algún stream? O, por supuesto, alguna información que se pueda compartir. Vamos a estar compartiendo videos cortos, entrevistas con nuestra CEO. Yo voy a salir en una pequeña entrevista. Walter, son, la verdad, videos muy pequeños, fotos en medios. En, bueno, Walter me estaba enseñando una revista. En redes sociales también vamos a tener un poco de presencia. Pero la estrategia en sí, hacer a puerta cerrada. Totalmente. No, no, totalmente. Eso se entiende perfecto porque, bueno, de esa manera se trata. Así que vienen para algo específico, algo especial. Y, bueno, una preparación importante. Eso requiere también de mucho sigilo. Y uno tiene también ese celo para con lo que es la marca global y el trabajo que vienen realizando. Así que, bueno, en realidad, por favor, si Walter nos puedes reiterar las fechas que vamos a estar contando con presencia internacional por parte de Baker Tilly aquí en nuestro Paraguay. Y también otras actividades que estaría manejando la agenda nacional. Mira, primero quiero comentarte que en Paraguay la firma tiene 27 años. Bueno, somos CIMA miembro de Baker Tilly, hacen 6, 6, 7 aproximadamente. La agenda, como te comentó Fátima, incluye reuniones de directores, reuniones de socios, reuniones específicas por práctica. Como sabrás, Nadia, en Paraguay rigen desde el año pasado algo denominado precios de transferencia que en todo el mundo están implementados desde hace mucho tiempo. Es un impuesto nuevo para nosotros. Hay toda una línea de Baker Tilly mundial que trata sobre los precios de transferencia. Le vamos a dar mucho enfoque a eso. Los planes de sucesión. Esta es una firma sumamente dinámica. Más de 48 mil colaboradores a lo largo de todo el mundo. Y, por supuesto, la agenda incluye algún tipo de actividad social. Van a conocer la carne. Van a conocer nuestras bebidas espirituosas. Algunos lugares específicos. En fin, dentro de lo que puedan, en este corto tiempo, en este corto lapso de tiempo, de tres días, también van a conocer lo que es nuestra cultura y parte de nuestro país. La experiencia guaraní, entonces, eso es lo mejor de todo. Más que nada, agradecer la presencia de ambos aquí, por supuesto, aquí de la casa, Walter. Y, por supuesto, recibiendo con todo el gusto a Fátima. Te agradecemos por estar con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos y te esperamos siempre por acá. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Fue un placer. No, por favor. Estuvimos compartiendo muy amenamente esta conversación, hablando acerca de esta conferencia que se está por realizar acá en nuestro país, en donde referentes de varios países van a estar, obviamente, hablando un poquitito de lo que es Baker Tilly, acerca de estrategias, todo lo que tenga que ver. Y, bueno, para el crecimiento, por sobre todas las cosas, y el fortalecimiento de esta marca internacional, que, por supuesto, está aquí en nuestro país y también tiene su trabajo, sus años de trayectoria y muchos clientes satisfechos, por sobre todas las cosas. Nos estuvieron acompañando muy amenamente en esta jornada, en esta tarde, digo yo, que es una tarde de invierno, pero en realidad es más de verano que otra cosa. Eso veníamos hablando con Fátima, ya Fátima Reims, ya directora regional de Baker Tilly América Latina y también, por otra parte, a Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly en Paraguay, acerca de esta conferencia magnífica que se estaría realizando en nuestro país. Así que, de esta manera, nosotros hacemos el cierre de este espacio. Nos vamos a un corte a la vuelta. Retomamos con mucho más del Roteo de 5 días, edición martes. ¡Gracias!